Estamos acá con Maxi Lobrinsevich, que es el productor del teatro acá en el centro, en la calle 1. Y bueno, nos va a comentar cómo fue este año en sí, porque te dedicas a esto, entiendo, todo el año, ¿no? Sí, nosotros estamos todo el año con lo mismo. Hace 10 años que me dedico a esto yo. Venimos acá al Partido de la Costa, al San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó. Otro año más acá en el Club de Pesca. Nos costó venir, tomar la decisión. Y bueno, acá estamos, empezando la temporada. Bueno, y a tus expectativas antes de venir y cómo van los días de, bueno, los primeros días de enero, ¿qué nos podés decir? Mis expectativas al venir, ya sabíamos que veníamos a una temporada difícil, con una afora de gente del 30% en el teatro. Lo cual, imagínate que tenés que hacer cuatro funciones para hacer una. Aún así nos parecía que, bueno, es nuestra manera de vivir, teníamos que venir, teníamos que trabajar. Hay muy poca gente, en la temporada realmente hay muy poca gente. Nosotros estamos todos los días trabajando. Y bueno, ahora nos sorprendió esto del horario, las restricciones del horario. Tratando de acomodarnos, sabemos que nos va a afectar muchísimo. Imagínate que si a la una tenemos que tener el teatro vacío, las funciones tendrían que ser a las 10 de la noche y a las 12. Yo tengo un infantil y dos funciones. Y sabemos que el infantil a las 8 de la noche no va a funcionar sin teatonal. Y la función de las 10, la gente está comiendo. Todavía tratando de digerir un poco de noticias, porque evidentemente vinimos con protocolos, invertimos. Somos muchos, somos muchas familias, son más de 70, 80 familias que trabajan con nosotros en el Partido de la Costa. Y bueno, un año más que decidimos venir. Nos pidieron protocolos, estuvimos todo el año trabajando con protocolos, invertimos en ellos. Y ahora resulta que no estábamos preparados, o que también por la responsabilidad de la gente, pero seguramente en 6 días sería muy difícil que solamente la gente de la costa hizo que se pongan estas restricciones, ¿no es cierto? ¿Te imaginabas que podía pasar algo así cuando pasaste los protocolos, cuando cumpliste con todo lo que te pidieron? Porque sé de mucha gente, por ejemplo, que creía que podía existir la posibilidad. No, la verdad que no. Nosotros, sinceramente, analizamos muchísimo venir. Ahora, en el momento que nos dijeron, para venir, las condiciones son estas, las aceptamos. No pensamos que a los 6 días se nos iban a cambiar las condiciones. Realmente hubiese sido distinto si yo sé que a la 1 de la mañana, en espectáculos, quizás la gastronomía o otros negocios, el espectáculo empieza a las 12 y media. La trasnoche la gente come hasta las 12 y ya si quiero entrar a las 12 y media al teatro no puedo, porque a la 1 lo tengo que tener vacío. Entonces, la verdad que sí, lo sentimos como un cambio que podrían haberlo previsto y nos sorprendió totalmente. O sea, nosotros vinimos a trabajar con un 30% de gente, con un distanciamiento social, sin volante. Es el primer año que después de 10 años intentamos meter a la gente sin darle un volante en la mano para cuidarnos y cuidarla, con máscara, con barbijo. Y bueno, ahora nos salieron con esto y la verdad que estamos tratando de digerirlo y esperamos que sea por el menos tiempo posible.